Yo ya estoy. Que ya estás tú. Ya sin más vestía, con mi ropa. Que esto se lleva ahora, que la moda es ponerse ropa de tu pareja. ¿Ropa de tu pareja? Sí, ropa de tu pareja, sí. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Sí, sí, sí. Es la moda, es la moda. Te voy a arreglar. ¿Veas? ¡Oy, oy, oye, María! ¿Qué haces, qué haces con mi vestir y mi llavema? Tú no me has dicho que me viste a la moda, pues a la moda estoy, con la ropa de mi pareja, porque no me cambian los zapatos. ¡Ah, no, no! ¡Cámbiate, Alfamo! ¡Cámbiate, cámbiate! Porque tú lo digas, me voy yo a la moda. ¡Venga, vámonos!